Televisa Digital Julio 13, 2019 a 4 y 46 de la tarde recibe lo mejor de las estrellas directo a tu correo Regístrate, entérate de cuáles fueron las telenovelas en las que participó Joan Sebastián como actor y cantante este 13 de julio del 2015 Lamentamos la muerte de Joan Sebastián y recordamos el paso Por las estrellas y sus colaboraciones a las telenovelas del Rey del Jaripeo En 1996 actuó por primera vez en la telenovela Tu y Yo, donde fue protagonista al lado de Maribel Guardia Interpretando a Tomás Antillana y componiendo la banda musical de esta producción Interpretó la canción principal al lado de su coprotagonista, ICN Video y con ver vídeo recordamos a Joan Sebastián con su primera canción en el 2007 lanzó su álbum No es de Madera Del cual se extrae el primer sencillo, Amor sin maquillaje, tema central del melodrama del mismo nombre Sonde compartió protagónico con Lucía Méndez, ya que también actuó, dándole vida a Alex Publicidad en el 2010, sorprendió con un dueto al lado de Lucero, para entonar el tema musical Golondrinas Viajeras Que musicalizó la novela de Nicandro Díaz Soy tu dueña Finalmente, en el 2015 se elige como tema principal de la telenovela Amores con Trampa, del productor Emilio La Rosa, su canción La Trampa Relacionado Relacionado Publicidad Let's Block A des Guay Estivis A des A beim A A A A A Gracias.